Esta mierda, estoy internado ¿Quién está gritando ahí, vale? ¿Está hablando ahí? Hablamos cuando llegue allá ¿De quién es esa moto tuya? ¿De quién es esa moto tuya? ¿De la compana? ¿La estás entendiendo? ¿Esas moto la transformaron con esa corona? Sí Con la corona y los rines ¿El monoche también se lo montaron? Pero hay nada Está caete ¿no? Tres cincuenta, así como está. Cuatrocientos, mil orillas. ¿Bien? 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 ¿Qué pasó con mis palitas? Ah, bueno, moja pues. Arraché suyo, estaba por ahí. 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 Gracias. Gracias. Gracias.